¿Cómo andas? Como podes ver, estoy trabajando en más y más videos como de costumbre. Hablando de videos, ¿viste el video que subimos ayer? ¿Te lo perdiste? No te hagas problema. Acá en la descripción de este video te estamos dejando el link para que vayas y lo mires. Ni siquiera te voy a contar de qué se trata, pero está buenísimo, un sonido espectacular. Así que no te lo pierdas y agarras, haces clic en el link, pasas al video, lo miras y obviamente nos dejas un me gusta, te suscribís a nuestro canal de YouTube, compartís en tus redes sociales y activás las notificaciones con la campanita. Recordá también que mañana domingo estamos de las 20 horas con Vivo GH como de costumbre. Así que nos vemos tan pronto como mañana a las 8. Chau, chau.